El smartphone empresarial definitivo podría ser este nuevo Lenovo ThinkFund que llega a nuestro país de forma oficial, así es en este video de concerto acerca de sus características, precios y por supuesto disponibilidad por si te llegas a interesar de adquirir este nuevo smartphone Vamos a aclarar este Lenovo ThinkFund barra Motorola, ThinkFund como quieras llamarle ya sabéis que Motorola y Lenovo prácticamente podrían llamarse una sola marca pero con diferentes divisiones y bueno ya lo estarás viendo ahí pues parte del diseño nos recuerda pues a lo que viene siendo algunos Motorola y vamos a hablar que este Lenovo ThinkFund pues prácticamente es un dispositivo que se enfoca al mundo empresarial, es un smartphone gama alta aunque no incorpora lo último del último en lo que viene siendo características pero tampoco es un smartphone tan caro como los gama alta que últimamente están llegando eso sí pues algo que hay que reconocer es que la marca Motorola no se quiso pues enfocar tanto en el diseño de este dispositivo porque prácticamente no es el smartphone más bonito de su segmento hasta la fecha y pues es ya que la marca Lenovo se quiso enfocar pues más a lo que viene siendo lo funcional y es donde se le puede sacar el mayor provecho a este dispositivo vamos a hablar de el diseño un poquito más porque como ya lo estarás viendo quizá te venga a la mente alguno que otro Motorola que nos ha presentado la marca con antelación inclusive pues no recuerda a uno que otro Lenovo que se presentaba pues ya hace pues algunos meses ya que digo meses, años y pues bueno la verdad es que es en el apartado trasero donde más nos damos cuenta de esas líneas de diseño que pues en el apartado trasero mismo tendremos el mismo apartado de las cámaras en un formato rectángulo vertical albergando tres sensores acompáñense de su respectivo flash LED y un poco más abajo tendremos la geografía ThinkFone para que pues reafirmas que tienes este dispositivo vamos a comentarte que este dispositivo cuenta con lo que viene siendo un único color disponible en color negro así que no vas a poder encontrar un dispositivo pues que promete algo de seriedad y de profesionalismo pues en colores rosa o colores morado ¿no? por poner un ejemplo descabellado pero pues creo que color negro nunca falla en cuanto al apartado frontal tendremos el apartado de pues la pantalla donde pues tendremos un agujero ubicado en la parte superior central donde estará el selfie del dispositivo y vamos a comentarte algunas características son pues algunas pero te voy a comentar las más relevantes ¿no? ¿qué tiene pues este ThinkFone? ¿por qué se enfoca al mundo empresarial, al mundo ejecutivo? pues prácticamente este smartphone pretende ser pues una pieza clave para acompañar a tu portátil, a tu computadora ¿no? que tengas en tu oficina o en tu hogar, en tu despacho y es que este Lenovo ThinkFone pues promete una conexión pues muy pero muy accesible gracias a Windows que pues evidentemente no tiene este dispositivo pero funcionará mediante una aplicación y la cual te va a permitir pues por ejemplo selección de archivos es posible pues que arrastres información de un dispositivo a otro de forma sencilla algo que ya hemos visto en algunas otras marcas pero que necesariamente pues deben de ser prácticamente en algunas ocasiones no todos pues de la misma marca en esta ocasión pues sin importar la marca que sea pues el ordenador o el portátil pues vas a poder hacer estas acciones también vas a poder tener streaming de aplicaciones Android en la computadora usar pues el ThinkFone como una cámara web y también vas a poder recibir notificaciones de ambos ¿no? en ambos dispositivos valga la redundancia y pues son algunas de sus características relevantes lo cual lo hacen pues un smartphone más funcional que el resto y donde se puede llegar a diferenciar ahora sí vamos a pasar con las características de este smartphone en sí contamos con una pantalla de 6,6 pulgadas con resolución Full HD Plus la tecnología Peolet el formato de la imagen 29.0 y una tasa de refresco de 144 Hz acompañándose de HDR10 Plus un brillo máximo de 1200 nits y la protección Gorilla Glass Victus tenemos pues una pantalla de un gama alta normalito no suena nada mal pero tampoco es lo más top del mercado y tampoco pretende serlo en cuanto al procesador pues aquí es donde vemos que se puede justificar un tanto el precio porque encontramos el Snapdragon 8 Plus Generación 1 no es el procesador más potente del mercado evidentemente pero pues te va a dar un rendimiento muy bueno para el almacenamiento 8 GB de RAM y 256 GB internos una única versión quizá hubiéramos esperado un poquito más de GB de RAM pero tampoco nos vamos a poner tan exquisitos para la batería 5000 mAh con una carga rápida de 68 W y una carga inalámbrica de 15 W una autonomía pues buena no es pues quizá lo mejor pero también vemos que en la gama alta tampoco nos inundan grandes cantidades de carga rápida en marcas competentes y en cuanto al sistema operativo encontraremos Android 13 y la capa muy reconocida Mi UX que es prácticamente Android Stock así que vas a tener una experiencia impecable con este dispositivo para el desbloqueo tendremos el sensor de huellas doctores en la pantalla el desbloqueo facial en el frontal también encontraremos la protección certificación IP68 resistencia a la huella y al polvo para el sonido tendremos o audio como quieras llamarle altavoces estéreo y sonido Dolby Atmos y para la conectividad la red 5G como no podría ser de otra manera pasaremos al apartado fotográfico ya que pues también al ser un smartphone ejecutivo creo que podría tener un apartado fotográfico destacable encontramos triple sensor trasero el principal es un 50 megapíxeles con apertura focal 1.8 el secundario es un 13 megapíxeles ultragrada angular con focal 2.2 y que también tendremos un último sensor que se enfoca a la profundidad son los detalles que marca la marca Lenovo y para el selfie 32 megapíxeles con apertura focal 2.45 hasta ahí todas las características de este Lenovo Think Phone y vamos a hablar acerca del precio y por qué no lo considero pues tan elevado como podrías ya esperarlo contamos con un precio oficial de llegada a nuestro país de 19.999 pesos mexicanos si lo comparamos con la mayoría de los gama alta que han llegado últimamente en este año 2023 evidentemente es uno de los dispositivos pues más mantenidos en precio no es caro no rebasa lo que viene siendo pues el límite de los 20.000 pero creo que se enfoca pues en un público pues algo seleccionado un nicho pues ya previamente estudiado y bueno dónde vas a poder conseguir este Lenovo Think Phone pues este dispositivo estará disponible únicamente en lo que viene siendo la tienda en línea de la marca Lenovo en nuestro país así que si lo quieres adquirir ahí lo vas a poder comprar así que dime en los comentarios qué opinas acerca de este Lenovo Think Phone yo espero que te haya gustado este gran video espero que me regalas un gran like y te recuerda al canal yo espero y nos vemos en un próximo video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!